Damas y caballeros, mis respetos para todo el país, hoy en el Joseo del Pi contamos con la presencia de Guillermo Rodríguez, receptor que en el pasado fuera integrante de los gigantes de San Francisco y los Orioles de Baltimore. Aquí en Venezuela ha estado con diferentes equipos como Águilas del Zulia, Tigres de Aragua, Cardenales del Ara y los Tiburones de la Guaira. Bienvenido Guillermo al Joseo del Pi. Bueno Guillermo, hoy queremos hablar un poco de lo que es la receptoría, queremos llegarle a los que son los fanáticos, los niños, los prospectos que están para firmar al beijo profesional, todo de diferentes niveles. Entonces el título de hoy va a ser el catcher guerrero. Guillermo Rodríguez fue un guerrero dentro del terreno de juego. Como decimos en el Joseo del Pi, un joseador. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que es un catcher para el béisbol? Bueno, primeramente le doy un saludo a todas esas personas que siguen el programa del Pi. De verdad que es un programa que los te felicito primeramente porque de verdad y bendecimos este programa para que sea de gran bendición para otras personas, todas esas personas que están allí viendo, que quieren tener un poquito más de conocimiento de qué es el nivel profesional, qué es lo que nosotros hemos vivido en el béisbol. De verdad un receptor tiene cinco herramientas que son bastante importantes. La primera es recibir, recibir, bloqueo, llamar un juego, habilidades en el terreno y el catcher pasa a ser un segundo manager. Un segundo manager lo llamamos porque tenemos el manager en el terreno y el catcher es quien dirige el partido. Es el único que tiene todos los peloteros de frente. Tiene que estar pendiente qué, dónde se mueven, quién tiene que estar bien posicionado, no pedir un picheo o dar una seña todavía hasta que todos estén posicionados y estar pendiente de la situación del juego. Una de las cosas que vemos en Guillermo fue que en toda su carrera fue un líder dentro del terreno. Estamos hablando de lo que es llamar un juego. Es muy importante. De hecho, la mayoría de los managers en grandes ligas en el béisbol son catcher o seorestop porque son las posiciones donde se necesita más liderazgo. Vamos a hablar de lo que es recibir, que es lo más importante porque podemos tener buen brazo, pero si no lo recibimos bien, vamos a tener dificultad a la hora de ganar partidos o llevar un juego como lo quiere un manager. Guillermo, ¿cómo tendrías tú el target o el blanco que le das tú al pitch? La parte de recibir es sumamente importante porque un catcher puede hacer un picheo bastante cerca en la zona lo puede hacer strike. Si vemos el caso, lo veo, lo sigo bastante. Me gusta mucho como el caso de Yadier Molina. Como él hay muchos receptores en grandes ligas, por eso están en ese nivel ahora, de que un picheo que está bastante cercano, lo podemos hacer strike. Son bolas, pero el receptor lo hace strike. Exacto, porque están cerca de la zona, pero si nos dejamos llevar, lo que dicen el mascoteo. Exactamente, por lo menos lo más correcto es esto. Sin nadie en base, yo tengo que estar lo más cómodo posible. El target tiene que estar a nivel de la rodilla, de esta manera. El brazo no puede estar muy estirado, no puede estar muy encogido, no puedo agarrar la bola acá, sino a este nivel. Verá, aquí. Después, cuando ya el picheo está listo para venir, yo recomiendo mucho algo que me enseñaron en San Francisco y me sirvió bastante, porque si yo tengo la mascota acá, muchos picheos son sinkes. Lo primero que hacen los receptores es esto. Correcto. Podemos partir el dedo o podemos sacar el picheo de strike. Verá, ¿qué pasa? Aquí y relajo de esta manera. ¿Por qué de esta manera? No es así, sino así. Porque de aquí yo vengo para este lado, mucho más fácil. De aquí puedo venir aquí, de aquí, de acá. Que es el picheo más fácil este que está aquí. Exactamente. El difícil es el que estás explicando. Y de acá, yo hago esto. Es más corto la trayectoria de aquí para acá, de aquí para allá, que si lo tengo así, la trayectoria para hacer esto es muy larga. ¿Verdad? Entonces, si yo hago esto, bola. Ahora, si yo agarro aquí es strike. Y la parte de hacer unos picheos en strike, por lo menos un picheo bajito, es meterse por debajo de la bola, pum, y levantarlo. En ese aspecto que estás hablando, Guillermo, ¿qué papel juega lo que es el pecho, los hombros ahí? O sea, ¿el catcher debe mover o solo es la mascota? No sé cómo sería en ese aspecto. Si el picheo es afuera, uno hace de esta manera, ¿uno lo lleva un poquito para hacerlo más strike? Sí es recomendable que se muevan un poco donde está el picheo, pero no bruscamente, sino bien suave, ¿verdad? Yo estoy acá, el picheo está más o menos aquí. Yo me puedo mover un poco, y aquí yo lo hago strike, porque no puedo estar muy inclinado, tampoco puedo estar muy parado. Yo tengo que estar de una manera, ¿verdad? Bastante cómoda, ¿verdad? Pero a este nivel. No puedo estar muy inclinado, porque si estoy muy inclinado, no le doy una visión buena al árbitro. Si estoy muy parado, aquí puede ser bola, pero si yo hago esto, aquí es strike. Otra de las cosas, Guillermo, también que es fundamental en niveles altos, es con los umpires, que los umpires a veces tienen su ética profesional también, y no le gusta que los catchers hagan ciertos tipos de movimientos para exagerarlos, porque le van a hacer quedar más del trabajo a él y ahí viene como un conflicto de umpires catchers. Sí, y otra de las cosas que es muy importante, que no les gusta a los umpires, y se los recomiendo a los muchachos que están apenas acaban de firmar, otros que están buscando firma, que ellos vienen y que ellos creen que es strike, y lo mantienen allí, como esto es una forma de reclamo hacia el árbitro. Una falta de respeto. Una falta de respeto, y nosotros tenemos que, el árbitro y el catcher tienen que estar siempre, trabajar en conjunto, trabajar en conjunto no podemos ponernos enemigos del umpire, si no más bien ganar, no se los falla. ¿Qué pasa? Con respeto, yo vengo y aguanto un poco. ¡Pow! Aguanto un poco, me levanto y suelto la bola inmediatamente. No tengo que estar y dejarla ahí un rato como que le estoy reclamando ahí sin decirle nada, el body language es muy... El lenguaje corporal. El lenguaje corporal de verdad, que puede hacer que el árbitro se moleste y deje de darle los pitchers. El lenguaje corporal de verdad. No sé quién es el afectado, el equipo, el pitcher, y obviamente el equipo en general, porque después hay árbitros que se enseñan contra los jugadores y no te dan los pitchers. Si vamos al caso de un Henry Blanco aquí en Venezuela, Henry Blanco era el único catcher que se sentaba acá y aquí le daban los entrares. Que era bola demasiado lejos, pero se hacía respetar por su personalidad. Exactamente. Y una vez... De hecho, hoy por hoy es manager de los bravos de Margarita y coas de los cachorros de Chicago. Un saludo a Henry, de verdad que es tremenda, tremenda persona y aprendí mucho de Henry. Y eso lo aprendí poco a poco a nivel de que iba transcurriendo los años, a cómo tratar a los árbitros, ganarte a los árbitros. Muchos muchachos que están comenzando a jugar, ya lo viví yo a lo último de mi carrera, que no están respetando la jerarquía de los muchachos, pero de las otras personas que ya tienen años jugando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que cuando estamos empezando tenemos que callarnos y hacer las cosas. Pues una vez estaba empayando a Moñoño, uno de los mejores o el mejor empayer hoy por hoy en Venezuela, ya retirado, pero con una trayectoria increíble en el béisbol profesional. Si el pincheo es para strike, bien ponchado, llegó la bola, ¡sí, tri! Y estaba bateando un muchacho que estaba comenzando, ¿verdad? No me gusta utilizar la palabra novato porque de verdad que no me gusta. De verdad, un muchacho que estaba comenzando en su carrera y me dice, ve Guillermo, te voy a dar un pincheo bien afuera para ver la actitud del bateador. Le metió el strike, el muchacho no dijo nada, se ganó el respeto. Entonces, ¿qué pasa? Allí es donde nos vamos ganando el respeto. Esa es la actitud que tenemos que tener en el terreno. El ataque, es el primer jugador, el botón. No, 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 no. Estamos hablando de lo que es recibir sin gente en base, pero vamos a suponer que tenemos hombre en primera. ¿Cómo es el target y la posición que tú tienes a nivel de cuando dan la seña, después cuando recibes la seña del manager o algo, si hay algún tipo de señas? ¿Cómo es ese momento cuando hay hombre en primera con un partido que esté primer inning, segundo inning, cero a cero? Bueno, primeramente tengo que observar las señas del manager, el coge que esté pasando la seña, que normalmente a nivel profesional ya es si va a lanzar a primera, si queremos un picheo rápido, que el piche se venga rápido a home, utilizamos más que todo esta seña para que se venga a home, podemos poner a primera si no da la seña. No hay nada, ¿verdad? Tengo un correo en primera, doy mi seña y me acomodo de esta manera, ya aquí estoy, vieron que ya cambió la manera de quechar, me abro un poquito solamente, verá, muchos receptores ahora tienen tendencia de hacer esto, creen que esto es más rápido, esto no es más rápido porque esto te lleva más bien alarte a su lado, la línea tiene que ser casi paralela, pero es solamente un poquito, esto es perfecto acá, aquí yo estoy abierto, tengo que tener una manera cómoda, las partes del glúteo tienen que estar muy levantadas, tampoco muy abajo, acá, las dos manos van acá, ¿verdad? Preparado que si el corredor se va al robo, si no se va, yo puedo poner la mano acá, la puedo esconder, como la puedo dejar. ¿Eso lo estás viendo ya cuando viene el trayecto de la pelota? Que tú no ves que exactamente, que tú no ves que el corredor se va, ya tú puedes hacer esto igualmente, tú tienes que tratar de recibir igual, no cambia nada. Las señas del manager, que es muy importante ya que lo que es a nivel amateur o aficionado, siempre quieren los managers dar señas que si es curva, recta, afuera, tal, y eso es lo que creen para los fanáticos en el mejor procesión que sucede. Son otros tipos de señas, ¿las cuales son, Guillermo? Tirar a primera o un picheo rápido, cuando viene el picheo hace un slide step, se diría eso en inglés, ¿verdad? Que donde él viene... No levanta el pie. No levanta el pie para darle más oportunidad a uno, para poder sacar el corredor. ¿Cuáles son las señas normalmente que un catcher le da un picheo? Por lo básico, esto es recta, curva, slider, cambio, se mueven los dedos, ¿verdad? Sería aquí, recta, para este lado, recta, para este lado, curva. ¿Por qué recta no puede ser así, de esta manera, recta afuera? Porque cuando tú tienes una... en el béisbol profesional hay mucha viveza, y tú lo sabes, que están pendientes de cualquier cosa, y se puede pasar la señal bateador. Si yo vengo y hago esto, ya hay movimiento, ya hay movimiento. Lo que tenemos que siempre, un catcher, es tratar de minimizar los movimientos. ¿Para que no lo descubra? En todos los aspectos, con corredores en base, no moverme muy temprano, todo ese tipo de cosas. El receptor tiene que ser muy vivo, como tú lo dijiste al principio, tiene que ser un líder, porque tiene que ser una persona sumamente inteligente, para poder saber cómo, qué es lo que voy a hacer, moverme tarde, no moverme tan temprano. Hay muchos catchers que también vienen y piden un picheo quebrado, ¿verdad? Y se ponen listos para bloquear. Ya le estás diciendo el primero. Pero entonces yo vengo y piden recta, aunque tengan corredor primero, y se ponen de esta manera. Entonces ya hay dos maneras diferentes. Yo como corredor, la gente decía, ¿cómo yo robaba bases? Yo un año me robé 20 bases, pero ¿por qué? Porque yo sabía lo que el catcher estaba... Ya el catcher te estaba diciendo qué picheo venía, curva, cambio, recta. Cuando yo veía... Ah, va recta. Cuando el movimiento, a veces vemos la seña desde allá, es muy importante esto, doblar un poco, bajar esta rodilla. Y doy la seña. Aquí no hay mucho movimiento. Recta para acá, recta para acá, curva, slider, cambio, ¿verdad? Sin que se utilice de esta manera, que es el picheo de dos costuras. Que mucha gente dice, recta de dos costuras y recta de cuatro costuras, que será la four-seamber y el two-seamber, ¿verdad? Y cambio, el cambio se mueve, porque hay piche que tienen cambio y pueden tener una curva y de repente puede ser el mismo cuatro, pero fijo. También hay unos piche que tienen core, que es la bola cortada. La de Mariano Rivera. La de Mariano Rivera, ¿verdad? Yo la llamaba de esta manera, que varias veces el piche que la tiraba, era de esta manera. Lo necesario de un catcher es frenar juego, frenar juego. En el caso de Guillermo, está diciendo que el corredor que está en primera, si tiene una habilidad, ya el catcher le está diciendo una seña. Eso se ve mucho en los niveles, lo que es Dominicana, Summer League, Rookie, Rookie de noche. Los catcher todavía, por muy brazos que tengan, le están robando bases, es porque no tienen ese tipo de malicia de posición a la hora de tapar con la rodilla, incluso con el coach, tapar lo que es el otro lado, que sería la mascota. Ahí te indica mucho lo que puede ser un robador de bases, independientemente si eres rápido o no tan rápido. ¿Se explica a los dos muchachos la importancia de una transferencia? Mira, hay muchas maneras de explicarlo. Cada organización tiene ideologías diferentes, porque cada quien... Una de las cosas que tengo yo, yo no puedo enseñar a un muchacho a hacer lo que yo hacía. Yo creo que tengo que trabajar en base a lo que ellos tienen, pero si hay cosas básicas como esta, una transferencia. Yo creo que lo más correcto es de acá, después que yo recibo, también do la bola, es hacer esto. Mira, esto, ¿no ves? Aquí ya yo tengo la pelota y vengo y al yo tener la pelota en la mano es mucho más fácil para yo resolver con ella qué es lo que voy a hacer. Pero si yo agarro, luego traigo, ¿verdad? Es como más largo la trayectoria. Normalmente tienden a tirarse la bola, ahí es donde venimos y se nos puede caer la pelota. Perdemos algo. ¿Qué pasa? Una de las cosas que le digo a los muchachos es que tenemos que asegurar esto. Si nosotros no tenemos esto, no podemos sacar el corredor. No podemos hacerlo. Lo primero, entonces muchos quieren hacer el movimiento rápido, quieren hacer todo rápido cuando no tienen la pelota todavía. Como le digo a los piches, si el piche no lanza la pelota, nada ocurre en el juego. Entonces, de acá es esto. Inmediatamente, y aquí yo tengo la pelota. Guillermo, una cosa ahí. Ajá, estás aplicando la transferencia, lo estás diciendo a corto. ¿Por qué vemos tanto que los muchachos se van tan largo, que es lo que estás explicando, pero por qué se van tan largo? Si ya estás diciendo que aquí es corta la transferencia. O sea, la transferencia estamos diciendo que aquí ya estamos sacando la onda, aquí. No aquí, ¿verdad? Ajá. Es aquí. Aquí. Adelante, adelante. ¿Por qué? ¿Aquí? En esta manera. Exacto, aquí yo puedo resolverlo. ¿Ya ahí estás agarrando la onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Normalmente yo debo tirar la pelota a cuatro costuras para tener una mejor velocidad y la pelota viva hasta que llegue allá. Si yo vengo y agarro la pelota de esta manera, en la trayectoria la puedo ir acomodando para que esté acá. Yo la puedo agarrar así, ¿ves? Sí. Así. La puedo agarrar así. Aquí la agarro acá y ahí yo la acomodo. ¿Cómo? Aquí está a cuatro costuras. Pero si yo hago esto y aquí la agarro mal, aquí no tengo chance. Mira, aquí yo vengo y hago esto, la bola va por todos lados. Por eso la trayectoria es acá. Hago la transferencia acá. En la trayectoria me acomodo y yo estoy listo para lanzar la pelota. Si se va el corredor, yo tengo mis dos manos aquí. El primer paso es este. Vieron que es corto de aquí a aquí. Solamente esto. Muchos tienen tendencia que le dicen vete hacia adelante y hacen esto. Se van largos y pierden tiempo. Es esto aquí. Esto es suficiente. Ya yo quedo en una línea paralela. No estoy parado. No estoy muy agachado. Mi cuerpo no está así, sino acá. Esto es perfecto. Y aquí vengo. Traigo como los piches. Y debería terminar de esta manera. Siempre bajito, buscando que la bola pueda tener una buena trayectoria. Meijer at first, does not go. They throw behind. New scouting before the game. Salvador Perez will throw to any base. He's got way too far off. Throws throw behind. They got him. El front runs. A strikeout and a throw out. Hide in the ninth inning. Dose the run to the throw. And scouting. Sal. He's got to be a first inning. Throw him out. Puts in the game. Great throw. And a perfect tag by Haas. The throw has got to be down low so he can apply that tag. He can be a left-handed first baseman. He'll have more. And it goes. The pitch is swung out and missed. Throw by Perez. And they have a strike him out. Throw him out. Way back. And nobody's going to advance. And now they've got a chance of third. And out. The runner goes. It's the time. Let's go to the second base. They got it. The runner goes to the side. Go to the second base. Out. Second. Now six miss runs. Sal. And down. Hey, what? It's a play. Third. Got it. The Rockies cleanup hitter at the plate. Oh, oh, oh. What a beautiful thing. Salty moves how to play the whole way. And you want to use that when it really counts. In this case, we're talking about when you're running for second. There's a lot of different ways. We can have second sign, third sign, last sign, last sign, out plus one, that we call out plus one, that we call out plus one. Sigue el hombre segunda, entonces ahora es la segunda seña. Es la segunda. Entonces, pum, hay dos aos y ahora es la tercera. La tercera. Hay una manera mucho más complicada, pero se utiliza más que todos en nivel de triple, hay grandes ligas, que se llamaría Previous Pitch Indicator, que sería el picheo, el último picheo va a ser el indicador. Vengo yo, recta, pum, da doble, ya tú sabes que el indicador va a ser después del uno, entonces vengo yo, pum, 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 recta afuera. Entonces, sigue siendo uno, entonces vengo hago esto, uno, curva, curva, entonces tiene que acordar, el indicador es después del dos, ¿qué significa curva el dos? Entonces siempre va a estar cambiando, hay muchas, hay muchas de verdad señas que podemos utilizar, esa es una de las más difíciles, pero tengo que también saber quién tengo en el montículo que tenga la suficiente habilidad para poder llevar esa secuencia, de estar metido en el juego, de saber que ok, yo fui curva, ya yo sé que ahora después del dos, ¿qué viene la seña? Por eso es que a veces se ven que no coordinan bien picheo y quecheo y tienen que pedir tiempo para ir a hablar con el picheo. Dime tu calor, dame tu calor. Fastball. A head behind even, que es igual en el conteo, arriba en el conteo o bajo en el conteo, siempre la seña va a cambiar. Cero y cero, ¿cuál es? Estamos igual en el conteo, es la primera seña. Pacata, ahora, después de ese picheo, obligatoriamente, o está arriba del picheo, perdón, del conteo o por debajo. Vamos a poner strike, estoy arriba del conteo, ahora es la segunda seña, ¿verdad? Entonces, vengo y tiro y estoy arriba del conteo, dos de tres simbolas, sigue siendo la segunda. Entonces, viene él, se puso en dos y dos, ahora es even, ahora es la primera. Se pone por debajo tres y dos, ahora es la tercera seña. Siempre va a estar cambiando. Ese es un nivel ya de triple A Grandes Ligas porque es un poco más complicado, pero para eso es que ganan los picheos millones de dólares en Grandes Ligas, porque tienen que ser inteligentes también. Sí, no es fácil, o sea, imagínate, uno explicarle esto a un muchacho que está comenzando ahora, que lo hagan, es muy difícil. Ya con la primera es complicado, imagínate. Sí, ya uno a los niveles de, yo que fui instructor de San Francisco por dos años, en el nivel de Sten, de la Rookie, de clase A media, clase A fuerte, todavía trabajan con la segunda seña, primera seña, última seña, porque es bastante difícil para ellos. A veces también se trabaja con los toques, que muchas veces, no sé si las personas ven en Grandes Ligas y dirán, ¿qué es esto? ¿Verdad? Cuando el catcher empieza y empieza a tocarse. Explícanos eso, que es muy interesante, eso que acabas de decir. Es depende, vuelvo y repito nuevamente, depende como el picheo queda atrás, yo puedo decir, mira, esto es recta, esto es curva, esto es slider, ¿verdad? Entonces, pudiese decirte, el primer toque, ¿verdad? Pum, y te doy aquí, es puro block, es pura mentira. Es mentira. Ya él sabe que es esto, o vengo y hago acá, slider, ¿verdad? Entonces, vengo para acá, el primer toque o el segundo, como quiera ser, igual cuando dan la seña desde allá, o sea, pudiéramos, o pudiéramos tener un switch. Después que me toque acá, pum, 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 vea, pum, y vengo. Entonces, recta, como también puede ser, cuál seña es la que voy a dar abajo, acá, aquí va a ser la primera seña, la segunda seña, la tercera seña, o la última seña, ¿verdad? Entonces, la que me toque de último es, o sea, hay muchas maneras de jugar. Tú puedes pedir tiempo que tú crees que está agarrando la seña. Tiempo, espérate, mira, ahora vamos con el primer toque que me deje. Oye, cuando me dé el primer toque, si hago aquí, es la segunda seña, entonces vale la que va abajo. Entonces, después vengo, yo le hago acá, la tercera seña, entonces lo voy cambiando. Hay muchas maneras, hay diversidades de maneras de hacerlo, pero también depende de quién tú tengas en el momento. Es muy importante los catchers, su mejor amigo tiene que ser los pitchers, siempre. Los mejores amigos tienen que ser los pitchers, siempre tienen que andar con los pitchers, conversar durante la práctica de bateo, es muy importante estar cerca de los pitchers. De los abridores en este caso, de los abridores o relevos, es importante estar con ellos. Siempre estar preguntándoles, oye, ¿cuál es tu mejor pitchero? En esta situación, ¿qué te gusta tirar? Es importante, sumamente importante, ante ustedes comenzar el partido, si no conocen al pitcher, preguntarle si es la primera vez que le van a quechar, ¿cuál es tu mejor pitchero? Claro. Ahora, les voy a decir una cosa aquí, un secreto. Un pitcher que le diga a ustedes que su mejor pitchero es la curva, el slider, el cambio o el split, está equivocado. Esa persona no debería pitchar. Ese sería su segundo mejor pitcheo, pero su mejor pitcheo siempre para los pitchers tiene que ser la recta. La recta. ¿Cuál es el pitcheo que tú puedes dominar para strike? La recta. Entonces, eso quiere decir que en el momento de dificultad, ¿qué pitcheo voy a utilizar yo en el momento de dificultad? Su mejor pitcheo es la recta. En grandes ligas, pitche, pitche, que no tire, tenga un buen comando con la recta, ¿verdad? Y haga las cosas bien con la recta, no tire strike, no pueda ser acabado con recta, no puede pitchar ese nivel de grandes ligas. Pero lo que es el robo de tercera, ¿cómo es el movimiento? Me imagino que es igual, pero explícale a los muchachos para que tengan una mejor idea de esas cosas. Ok, lo recomendable es tirar por detrás del corredor. Muchos quieren tirar por encima del bateador. Muchos quieren tirar por encima del bateador, es un poco complicado. Podemos pegarle al bate, podemos pegarle al casco, podemos tener un bloqueo para buscar la visión realmente. ¿Qué pasa? Si tengo un bateador acá, parate que ya me pobre, por lo menos si lo tenemos acá, viene el pitcheo, se va al corredor. Lo importante es venir por detrás para tener una línea recta hacia la tercera base. Venir por detrás, venir por detrás aquí. Bueno, realmente su carrera, Jonathan Herrera, hace la tercera armadilla y el disparo preciso con una gran velocidad. Una rapidez impresionante. Al momento de soltar la pelota, ahí ven como lo toca y ahora es Rodríguez. ¿Qué pasa? Una vez yo vi a Luis Rodríguez, popular machete, que le mando saludos también, y ahora es técnico del equipo de La Guaira. Una vez lo vi yo a él con un slider, pero esas habilidades personales. Él agarró y tiró por aquí por delante. ¡Wow! Eso me llamó la atención y yo empecé a practicar eso. Y luego yo lo estaba haciendo también. Pero como no se lo recomiendo que lo hagan, porque de verdad que no es fácil. Ahora, si tienen la habilidad de hacerlo, buenísimo. ¿Qué pasa? Porque es mucho más fácil un picheo, un slider, agarrar acá para moverse aquí es bastante largo. Entonces, si yo agarro esto y me muevo hacia adelante, ¿vieron el paso que di? Ahora yo tengo la línea recta para allá. Pues tengo que tener la habilidad para agarrar acá y hacer esto rápido. Bueno, interesante todos esos tips que nos ha dado Guillermo. Guillermo, ahora otra cosa. Estamos hablando de lo que es la transferencia, la rapidez de los pies, cómo tirar a segunda, hombre en primera. Pero también hay que darle crédito a lo que es un buen brazo. Lo más importante es esto, pero un buen brazo es muy importante. Por lo menos en el escauteo se utiliza la escala del 20 al 80. 20, 30, 40. Un brazo 50 podría ser Ramón Hernández. Un brazo 70, 80 sería Salvador Pérez, Javier Molina, todo ese tipo de casos. Un brazo 40, para que tengan una idea, es un brazo como el de Víctor Martínez, May Piazza, que eran jugadores ofensivos. En tu carrera cuando empezaste, ya que jugamos juntos en cierto momento, tú tenías un brazo 50, pero con el tiempo yo no sé qué pasó con ese brazo que se desarrolló y era un brazo 60, incluso hasta 70 en ocasiones. ¿Qué opinas tú de la importancia de que es un brazo a la hora de frenar partido? Yo creo que es bastante importante, creo que uno se gana un poquito de respeto acá atrás, en el gol, porque cuando tú ves que puedes hacer unos tiros certeros y tienes un brazo potente, creo que los corredores tienen un poquito de temor. Salió, el disparo, el corredor, sentenciado. Aguantan un poco y eso es bastante importante para un manager, cuando tiene un receptor allí, que sabe que los corredores no van a hacer lo que ellos quieran allí. Tiene un pitcher que aguanta también a los corredores, porque yo puedo tener un muy buen brazo, puedo tirar la bola todo el tiempo a la base, que nunca va a ser todo el tiempo. Ojo, cuidado con los muchachos, ¿qué? Cuando vengan y la huelen, eso es normal, yo huelen la bola muchas veces, pero si el pitcher no te ayuda, es demasiado lento. Y otra cosa, señores, para los receptores, no se sientan mal cuando le roban la base, ¿por qué? Muchas de las veces, la mayoría de las veces se la roban es al pitcher. ¿Por qué? Porque se viene muy lento. En el caso del Key Rodríguez en Grandes Lías, que era muy exagerado. Y es muy difícil para sacar a un corredor. Ahora, si hay situaciones que nos la roban a nosotros, porque el pitcher viene rápido, agarramos y la metemos al setafil. O venimos y tiramos un piconazo. Entonces, es donde viene la importancia del brazo, ¿verdad? Es tener buen brazo y tener una buena precisión. Yo siempre le digo a los muchachos, y una cosa que aprendí yo hace muchos años, es tener un círculo imaginario. El círculo imaginario debe ser entre la base y el borde de la grama. Si yo tengo un círculo imaginario, tengo que meter la bola por dentro de ese círculo imaginario. Entonces, un gran error de muchas personas que dicen, tira la bola a la base. Yo veo la base más adelante. Entonces, si yo la tiro a la base y ella muere, va a ser piconazo. Ahora, si yo la tiro al círculo imaginario, a nivel de la cintura, a meterla por ese hueco, si ella baja un poquito, el tiro es perfecto. ¿Por qué? Porque ella normalmente tiene tendencia a bajar un poco. Hay brazo potente, donde la bola sube un poquito más, pero el tiro aquí es un tiro perfecto igualmente. ¿Verdad? Si lo haces acá, de un corredor rápido, va a ser una jugada cerrada y ahí es donde tiene chance de sacarlo a bajar. Pero usted hace unos tiros aquí todo el tiempo, aquí hay chance de hacer siempre a bajar. Entonces, ese círculo imaginario es muy importante. Métela por dentro del círculo imaginario. No es tira a la base, no, sino por dentro de ese círculo imaginario. ¿Por qué un círculo imaginario? Porque muchas veces tú tienes la pelota ya para lanzar y no hay nadie en segunda. ¿Y qué pasa? Yo me enfocaba, voy a tirarla por el círculo imaginario, ¿verdad? Y alguien tenía que llegar. Una vez me pasó un gran del día, estaba jugando Omar Vizquel en el Ciorito, que también le mando un saludo, gran amigo. Y yo tiré la bola a ese círculo imaginario, o sea, yo me aprendí a través de los años, porque eso no fue que ya yo lo sabía, aprendí a hacer eso, a lanzar la bola sin haber nadie en segunda. ¿Qué pasa? A veces llegan tarde. Pero ¿qué pasa? Tenía a una gran leyenda, Omar Vizquel en ese hora. Yo tiré la bola, Omar llegó en su momento, solamente lo que hizo fue tocar. Pero si yo no me meto en la mente, lo del círculo imaginario. Es necesario que acomode el lugar, se te va a sacar el límite. El disparo sobre segunda, out, ahí, sorprendido. O me quedo con la bola, o no encuentro qué hacer. Porque te asusta, no hay nadie ahí. La vuelo, o se la tiro a Omar cuando viene corriendo en la trayectoria, si se la tiro a él, él viene para acá, la bola para allá, entonces ahí comiquita. Por eso es que tu trabajo, a cada quien tiene que hacer su trabajo, tu trabajo es lanzar para allá independientemente de quién vaya. Independientemente, señores, los receptores, su trabajo es lanzar la bola hacia segunda, a ese círculo imaginario, El problema es de ellos, anteriormente el error se lo ponían al caché, ya eso ha cambiado. Ahora, si yo lanzo la bola y no entró nadie, bateador derecho le ponen el error, si avanza el correo le meten el error al segunda base, y si es zurdo le meten el error al círculo. Por último, lo que diría yo, lo que más le gusta a un manager, que es bloquear los picheos para que el pitcher tenga más confianza a la hora de dominar un bateador. ¿Cómo es que son las técnicas o los movimientos para bloquear una pelota? Un piche se siente muy cómodo con un caché que sabe que va a bloquear. ¿Por qué? Porque con dos extraes yo tengo que tirar la bola hacia el piso. Si yo no tengo un caché que no se ha bloqueado, voy a tener temor porque se le va a ir la bola, me va a avanzar con la primera. Entonces, dejan los picheos ahí en la zona y le dan los batazos. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Que los caché tengan la habilidad de bloquear. Hay una B. Una B. Que se las explico yo siempre a los muchachos. ¿Qué significa la B? Un picheo acá, en medio, yo debería caer de esta manera. Porque ahora, este no muy abajo, no muy arriba, de esta manera. Las manos estas van detrás, de esta manera. Para protegerlos. ¿Por qué? Porque si hago esto, queda el dedo acá. Me ve aquí, me puede partir el dedo. Entonces, protejo aquí, no apreto, suave. Aquí detrás, la bola debe pegar y la bola debería quedar a la parte de home. Picheo de este lado. ¿Por qué la B? Porque debería quedar de esta manera. ¿Verdad? Ahora acá, yo siempre tengo que bloquear la bola, que la bola tiene que quedar hacia el home play. Si me quedo en línea recta, ¿verdad? Y la bola está acá y me golpea, puede agarrar para un lado, que no es lo recomendable. O puede agarrar para allá. Yo acá, acorto un poco, perdía la bola y ella tiene que quedar hacia el home play. Igualmente de este lado. Me deslizo, lo que pasa es que no cargo chingala, no lo puedo hacer. Me deslizo con las dos piernas hacia abajo. ¿Verdad? Al dar la bola aquí en el centro del peto, ella debería quedar de esta manera. Es importante lo que es la B, porque ahí tú puedes reaccionar después para acelerar el corredor si se va. Exacto. Si te quedas de la otra manera, la bola va más lejos y el corredor va a agarrar una base extra. He visto muchos caches, ¿verdad? Que más que todos los niveles bajos y los milagros que están ahora empomizando, que trata la tendencia de yo bloquear hacia este lado. Es demasiado lejos. Tengo que estar lo más cercano a la bola. Yo no puedo bloquear una bola y tirarme aquí hacia atrás, porque estoy muy lejos, la bola me va a pasar. ¿Qué pasa? Yo de aquí me dejo caer, me dejo caer. Pero si está muy lejos, me inclinó un poquito más, me empujó un poco más, ella debe estar lo más cercano posible, para que esté más cerca del cuerpo. ¿Qué opinión tienes tú acerca de la técnica en ocasiones que utilizan Javier Molini y Salvador Pérez, que ahora están como que bloqueando con una rodilla? No se las recomiendo a los muchachos jóvenes. Ellos lo hacen porque, lo entiendo, tienen demasiada habilidad para hacerlo. En ocasiones una que otra vez me salía por allá, pero Henry Blanco, volvemos a Henry Blanco, Henry Blanco era una persona que muy poco bloqueaba. Henry Blanco era esto, Pácatas, Pácatas. Henry Blanco no bloqueaba, bloqueaba una que otra bola. Pero Henry Blanco tenía muy buenas manos que podía hacer eso, pero no es recomendable para los muchachos. Es recomendable esta vez tenerla lo más cercano posible. Y ese es el gran problema, Pique, que muchas veces se ponen a ver los Juegos Grandes Ligas. A mí me han llegado los muchachos. Ah, ok. Están escuchando, ¿no? Aquí me han llegado los muchachos a veces. No, pues seguimos, estamos viendo el juego y vimos a Yadier. Y Yadier agarró y hizo eso mismo que tú me estás diciendo. Y él agarró y lo hizo así, nosotros, no, porque no es lo recomendable. Después que tengan años, como tienen ya 10, que ya ganen millones de dólares, pueden hacer lo que ustedes quieran. Bueno, todos los tips que le ha dado Guillermo Rodríguez a distintos niveles de lo que es un niño, prospecto, hasta niveles Grandes Ligas, espero que les sirvan. Pero lo que es el título del programa, el Ketcher Guerrero. Quise poner ese título, ya que tú has dado el ejemplo en toda tu carrera. Jogaste, si no me equivoco, 19 temporadas en la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Y estuviste, que es lo que más me llama la atención, es lo más bonito de tu carrera. Que fuiste perseverante, ya que estuviste 12 años en Ligas Menores y cumpliste tu sueño. Nunca dejaste de soñar y fue lo que más me encanta a mí de tu carrera, porque eres un joseador y por eso estás en el joseo del pit. Explícale tú a esos muchachos cuál es la perseverancia y la constancia que deben tener a la hora de enfrentar una carrera de Béisbol Profesional. Bueno, mira, primeramente lo que es la disciplina. La disciplina es bastante importante en el Béisbol. Trabajar duro, trabajar duro siempre, todos los días. Y nunca sacarse de su cabeza ese sueño de jugar Grandes Ligas. Sí es cierto, yo duré 12 años en Ligas Menores. Todos los años que me iba de acá, de Venezuela, yo decía, este año juego Grandes Ligas. Y regresaba igualmente, como se dice, con las tablas en la cabeza. Doble A, triple A, triple A. Yo casi no jugué doble A, sinceramente, gracias a Dios, jugué mucho clase A fuerte y triple A. No jugué nunca clase A media, nunca jugué rookie. Pero creo que eso también me afectó un poco, porque eso son ligas que deberían los muchachos de jugar. En aquel tiempo a mí me llevaron muy rápido. Ya yo el quinto año, sin haber jugado mucho, ya estaba yo en un entrenamiento de Grandes Ligas, roster de 40. De verdad que fue para mí algo que decía, bueno, los tres primos años ni jugaba. Porque si ven mi numerito, los tres primos años yo prácticamente los perdí. Jugaba a ver a extender y me llevaban para el equipo de clase A fuerte a sentarme a que echar golpen. No te dejaste aminorar por eso. No, yo siempre decía que yo algún día iba a jugar a Grandes Ligas porque yo tenía las herramientas. Porque siempre soy un amante del béisbol. De verdad que sí, yo amo el béisbol y amo estar en un terreno de juego. Y todos los días salía con ese sueño, todos los años con ese sueño. Me acuerdo que siempre la gente me decía, no, yo creo que tú no vas a jugar a Grandes Ligas. Y querían como que sacarme eso de la mente. Y yo decía, sí, yo algún día voy a jugar a Grandes Ligas. Y estaba en AAA y pensaba, una vez me fui de San Francisco con la gente de Detroit. Y batí 180, nunca me votaron porque fue el mejor año mío que echando. Y yo dije, bueno, yo creo que hasta aquí llegué. Al año siguiente volví para San Francisco. Y en una ocasión fui pitcher en el 2006. Un aspecto que no sabíamos de ti. En el 2006 fui pitcher y catcher. Me mandaron pasar a José la clase A fuerte a pichar y a quechar. Como por alrededor de dos meses y medio. Luego tuve una molestia en la parte del hombro, en la parte trasera. Y dieron lo mejor que yo tenía en el brazo. Y dijeron, no, mejor ya no pichas más. Me mandaron para AAA. Tuve muy buena temporada. Nada, me regresé igualmente, como se dice, las tablas en la cabeza. Y yo, bueno, ya quise que sea lo que Dios quiera. Pero yo voy a continuar luchando. Pero yo era una persona que a mí no me tenían que decir, anda, quechar ulpen. Cuando yo estaba ya quechando ulpen. Actitud. Actitud es muy importante. Sumamente importante. Es una palabra clave, la actitud. Y hubo una persona, John Mann Robles, que le agradezco mucho. Una vez cuando me mandaron a jugar para Venezuela, Summer League. Después que tenía tres años en Estados Unidos. Fue un golpe bastante duro. Sin embargo, no bajé la cabeza. Que jugábamos en conjunto, que le llaman ellos en comunidad. Con Milwaukee y los Manly en ese tiempo. Y el manager era John Mann Robles. John Mann Robles una vez me dijo una palabra que más nunca se me olvidó. Que es mala, utilizo y se la doy a los muchachos. Mientras tú tengas el uniforme puesto, siempre tienes oportunidad. Hay chance. Todos los peloteros que vean este programa, que estén jugando a nivel profesional. Y que no estén jugando, que vayan pensando y teniendo la visión de firmar a nivel profesional. Todavía tienen oportunidad de jugar grandes líneas. ¿Le hayan dado una poca cantidad de dinero por su talento o mucho? Ya estar ahí es que tienen oportunidad. Eso no importa la cantidad que le hayan dado. Lo importante es lo que ustedes puedan hacer en el terreno, señores. Guillermo Rodríguez fue un catcher con todas las habilidades defensivas. Pero sin embargo, Guillermo, tú fuiste un bateador increíble para hacer receptor. Tú bateaste 260, 250, 280. Incluso en ocasiones en ligas menores bateaste hasta 300. Hasta con poder. Cierto poder ocasional porque bateaste 21 honrones en la liga de béisbol profesional venezolano. Conecta un fly a terreno de la izquierda. Hacia atrás va Wilson. Hacia atrás, hacia atrás. La bola se va, se va, se va. Otro dueño. Viene esa bola. Cuadrangular para Guillermo Rodríguez por la parte izquierda del campo. 72 honrones en ligas menores. Incluso uno en Grandes Ligas. ¿Qué significó para ti ese honrón en Grandes Ligas? Wow. Fue un sueño. De verdad que sí. Porque primero cuando yo esperaba ese sueño de ir a Grandes Ligas, ese año yo le digo a mi familia que voy a Estados Unidos ese año a divertirme. Y yo creo que este será el último año. Creo que juego este año y me retiro. Ya habían hablado de repente de ser técnico de San Francisco en cuestión de que yo voy a divertirme este año y creo que me retiro. Me fui a divertir. Yo creo que fue el año que menos batí en triple A. Estaba llegando como 2.40, 2.30. Tenía como dos empujadas nada más en junio. Llevo a Grandes Ligas por una situación lamentable de un compatriota, Eliezer Alfonso, que tuvo una lesión en la rodilla. Pero para mí fue una bendición en el sentido que yo pude llegar a Grandes Ligas. Y bueno, realmente el señor me dio la oportunidad y me hacen el llamado. De verdad que yo no lo creía. Yo cuando me dijeron, no, paran de Ligas mañana. Yo no. Yo, ah, ok, está bien. Después de 12 años. No, está bien. Le digo yo, yo ni lloré. Mucha gente llora. Yo nada porque yo he visto muchos casos. Pide que lleguen, tú sabes, que lleguen al aeropuerto, los devuelven. Llegan incluso al estadio donde van a ir y le dicen, no, ya no, hermano, es otro. Te tienes que devolver. O sea, cosas como ese. Decían, no, hasta que yo no me uniforme y debute yo no puedo decir que estoy en Grandes Ligas. Llamé a mis padres, les avisé. Era aquí de madrugada. Mi papá y mi mamá no podían dormir. Cuando los llamó me contestaron el teléfono inmediatamente que era de madrugada. Y yo estaba mudando a Las Vegas. Eran como las 11 de la noche allá. Eran como las 3 de la mañana, 2 de la mañana, algo así. Y estaban despiertos. Y mi mamá me dijo, sí, es que no podemos dormir, no sabemos por qué. Y entonces yo le expliqué a mi mamá, porque mi papá venía de un infarto. Entonces yo le dije, oye, tengo que ver cómo le digo a mi papá. Mi papá es amante del béisbol. Y ese era el sueño de mi papá. Y bueno, gracias a Dios ese día se los comenté. Y yo no me emocioné tanto como la segunda vez que fui para Andería, que fue con los Orioles en el 2009. ¿Con los Orioles? Con los Orioles. ¿Por qué? Sí, porque con San Francisco estábamos hablando que fue en el 2007. Y en el 2009 fue Orioles de Waltz. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera, ok, después yo debuté, el sueño se hizo realidad. Luego yo decía, me gustaría dar un honrón, porque tú que me conociste, a mí me encantaba en el béisbol, saca la bola. Y soy amante a los honrones, de verdad que sí. Y yo decía, chicos, no voy a dar un honrón aquí en Andería. El día que se lo dice, se lo di precisamente a mi walkie. A mi walkie. Eso es lo malo de la historia. No, y lo malo de la historia es que si buscas los números, yo creo que empujé 16, 18 carreras en Grandes Ligas, creo que fueron 12 a Milwaukee. 12 a Milwaukee, wow. Entonces, estaba pichando Bush. Dave Bush. Dave Bush. Él me avisó a mí que había sido honrón. Porque yo golpeo la bola. Teníamos hombre en primera. Estaba el juego 2 a 1. Yo dije, bueno, atrás venía el pitcher. Yo dije, si busco dar un doble, estaba Richa Aurelia corriendo en primera, no corre muy bien. Yo tengo que ir en San Francisco, tengo que darle bien lejos para ver si Richa nos anota. Yo llevo a segunda, saca un bateador emergente, era ya séptimo inning. Y bueno, de repente podemos ganar el juego, porque yo siempre jugaba para ganar. Yo buscando el doble, golpeo la bola. Cuando golpeo la bola, salgo corriendo duro y yo veo que Bush agarra el guante y lo tira hacia el piso. Y entonces, yo digo, bueno, yo sigo corriendo buscando el doble o triple. Cuando voy por segunda me hacen así que me paro y volteo para allá, la bola se había ido. O sea, era honrón. Y no fue tampoco Sotomayor, oíste, fue más o menos ahí. Y fue el S-Interfield que por ahí está un poquito lejos. Bueno, gracias a Dios, me lo disfruté. Gracias a Dios. La perseverancia que ha demostrado, bueno, ya la hemos hablado. Pero eso viene por alguna razón. El caso de tu hermano Gilder fue un caso similar en la carrera. Demostró siempre la dedicación, hasta el punto de también ser un gran desligado venezolano con los rancheros de Texas. Pero, ¿por qué ustedes tienen esa formación, esa fortaleza mental? Me imagino porque tus padres han sido factor fundamental en esa crianza, en esa formación. Sí, mi padre y mi madre, de verdad que sí, los felicito. Creo que hicieron un muy buen trabajo con nosotros, con mi hermano y conmigo, con mis dos hermanas también. Somos unas personas que siempre mi mamá y mi papá nos enseñaron a ser unos guerreros, unos goceadores, unas personas de estar encima, no bajar la cabeza. Hasta el sol de hoy soy igual, no soy esa persona que me veo fracasado. Veo que algo va a fracasar y digo, no, yo sigo adelante. Ahora con más razón aún, que sé que el Señor, mi gran Señor Dios, tiene el control absoluto de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, que sea tu Señor quien nos ayude y nos ilumine, Señor, a hacer las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Igualmente te daremos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Aunque no ganemos el día de hoy, Señor. Así es, Padre. Tenemos fe, Señor, que eso va a suceder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Y el otro que viene, Padre. En tu nombre, Señor, jugaremos hoy para ti y estaremos allí contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y Amén. Muchas gracias. Pero, ¿qué pasa? Mi papá y mi mamá nos llevaron a eso. Mi hermano fue otra de las personas exactamente, duró más que yo en Ligas Menores. Para mí fue de verdad un orgullo de ver a mi hermano debutando en Grandes Ligas. Ya yo estaba aquí en Venezuela, no pude ir a estar allá. Pero lo vi en vivo cuando dio el hit, estaba mi papá por allá y mi cuñada. Pero de verdad que fue una alegría, una alegría bastante cuando vi que llegó a Grandes Ligas. Creo que, no sé si lo sabe, hay cinco parejas de hermanos venezolanos que han llevado a Grandes Ligas solamente. Que te escuché en el otro programa donde decía que son menos de 400 peloteros que han podido llegar a Grandes Ligas. Gracias a Dios, mi hermano y yo somos uno de esos pocos que han llegado. Y somos pareja de hermanos de padre y madre. De haber llegado a Grandes Ligas, como en los casos de los Hituri, granos amigos míos. Este es un tip que le estoy dando a la gente. Porque eso de la mañana va a ser una pregunta por allí. Tenemos a los Davalillos, tenemos a los Armas, tenemos a los Hituri, tenemos a los Rodríguez que es mi hermano y yo. Y tenemos ahora a los Arcia. Los Arcia. Entonces, cinco parejas de hermanos venezolanos que han llegado a la Grandes Ligas creo que es bastante bonito. Bueno, señores, aquí todo lo que es las herramientas físicas, mentales y sobre todo humanas de Guillermo. Guillermo, por último, un mensaje a todos esos fanáticos, prospectos y niños del bebé profesional. Bueno, el mensaje sería realmente que la perseverancia, la constancia, la disciplina, sigan adelante, no bajen la cara. Los estudios son muy importantes para los pequeños. No dejen de estudiar, señores. Tienen que siempre estudiar, estudiar. No piensen, voy a hacer Grandes Ligas. Todos nos llegan a Grandes Ligas. Es muy difícil, niños. Muy difícil llegar a Grandes Ligas, pero no es imposible. Tienen que seguir trabajando. Les voy a dejar un versículo bíblico que es Josué 1.9. Léanlo, 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 que los va a ayudar bastante en su vida personal. Josiando con el pit para el Big Show, Guillermo Rodríguez. No voy a parar. Guillermo, ¿y de qué manera? Te tocó ser el héroe de la noche hoy. Otro barquisimetano. Debe ser muy importante para cualquier pelotero, Guillermo. Ser llamado y ser traído como refuerzo. Y más donde tú naciste porque no te había tocado la oportunidad de jugar allí. La verdad es que el contra lo dejó bastante duro. Y bueno, demostrarle a esos fans y cada vez a Quichimeto que yo también quedo a Cardenales. Primero fui a un fanático de Cardenales, que estaba pequeño. Y bueno, ahora tengo el orgullo de representar a Cardenales en una final. Cuando lo vi a Cardenales en tantas finales, como espectador. Un saludo a todos a Quichimeto. Los quiero, los quiero. El tiro viene a la goma. Y hay un choque espectacular en el plato. Queda tendido Guillermo Rodríguez y es out. Es out Rederford. Tendido Guillermo Rodríguez. ¿Qué clase de choque el que se acaba de producir en el hot plate, señoras y señores? Realmente es preocupante, ¿no? La forma como ha quedado Guillermo Rodríguez en el hot plate. Salud. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo